¿Qué es el juego de Bahamas? Si podemos dividir con Canadá, que ya le ganamos a Canadá aquí, y poder ganarle a Bahamas aquí, podemos pasar con 5 y 1, que eso es un gran récord, para después poder cruzar a la otra ronda, para poder ganarle 3 o 4 partidos de la otra ronda. Bueno, sí, le damos las gracias a Luis David, fueron un conjunto de personas que pudieron poner aquí a Luis David, quiero dar las gracias a Pedro Pablo Pérez, tú sabes que la gente de Luis David es la gente de Al Horford, también Al Horford le aportó su ganito de arena, Eduardo Narri, yo creo que sí, que la fanaticada quería ver a Luis David en su país, en su tierra, va a hacer par de entrenamientos, y es un joven con mucho talento, nacido en otros barrios, de los Praditos, y yo creo que sí, que el país tenía muchas ansias de poder verlo. Para así que el país espere tener un equipo a Luis David Montero, a Carl Town, Al Horford, a Ángel Luis Delgado, y los otros muchachos, Rigoberto, Víctor Lee, Eulibay, va a ser un verdadero clásico aquí en República Dominicana, a verlo. Gracias.